En Tandil, sede de la Unicen, el jueves 10 de abril se inauguraron las terceras jornadas de extensión del Mercosur. Este espacio estuvo destinado a abordar las modalidades actuales de la extensión universitaria, así como la interacción universidad-medio. Con más de mil inscriptos, la participación de los extensionistas se concretó en ponencias, pósters y talleres. El día previo al inicio de las jornadas, se realizó la primera reunión plenaria del 2014 de la Red Nacional de Extensión Universitaria, RECSUNI, con la presencia de secretarios de extensión de las distintas universidades nacionales, entre ellas la UNER. Esta conjunción latinoamericana que nos distingue en particular a la educación superior, ya no sólo por luchar porque esto sea un derecho para nuestros pueblos, sino por diferenciarnos claramente de otros países donde la educación superior es más bien una mercancía o un servicio. Esta lucha la vamos a dar desde Acrolac y todos los países de Latinoamérica y el Caribe vamos a estar unidos detrás de eso. Y es fundamental contar con los instrumentos que ustedes puedan generar, con las ideas que nos puedan aportar para llegar a conseguir estos nuevos. Así que por todo eso, muy contento con esta jornada, seguro de los resultados que se obtendrán, agradeciendo a todos ustedes la presencia y realmente felicitándolos por todo el trabajo que hacen. Muchas gracias. Aplausos